A mucho honor hoy somos estrellas populares, somos delirra viola, las hormonitas cállense. Pero señora, ¿me puedo sentar ahí? Ay, si padre, bien pueda, siéntese. Gracias, mi señora. Hágale. Ya lo sé que sola y mirando al cielo te vas a quedar. Si esta cigarrota prueba bien, dulce a la tigrecha, regula en tu bravo. Ay, padre, ¿y eso qué fue? Es que imagina que estos muchachos siempre quieren que yo les gaste algo, pero como son tantos, pues me toca de a poquito a cada uno. Ay, pues padre. Oiga, mi señora, ¿y esas niñas tan lindas que están cantando? ¿Quiénes son? Ah, vea pues, son las cigarras mías. ¿Verdad? Ay, pero que bien cantan, tuvieron que haberse preparado muy bien en alguna academia musical. Ah, ¿qué le digo? Me salieron bien fundamentos a las muchachas, estudiaron en los ferrocarriles nacionales. ¿Cómo? Ah. ¿En los ferrocarriles nacionales? Ah, no, es que lo que cantan es carrilera, padre. Ah, oiga, mi señora, ¿y usted no ha pensado llegar a las muchachas al canal Caracola, que participen en La Bosquí, en La Boscolombia o en Yo me llamo? Ay, padre, a mí si me hubiera gustado llevarla, yo me llamo. ¿Cómo le parece que nosotros somos amigos de Amparito? Somos muy allegados porque Amparito estuvo con mi abuela. ¿Verdad? Ah. Ay, no. Vea, mi señora, de todas maneras, si usted quiere llevarla a La Bosco, me dice, yo soy muy amigo de ese muchacho Maluma. Ay, vea que tan bueno que usted conozca a Maluma. Pues claro, si es que ese muchacho cantaba villancico allá en la iglesia, allá inició. No le creo. Y ya, ¿dónde va? Oiga, y eso que no se va a joder la patadita, la buena suerte de Jorge Varo. Ah, te amaría padre. Ya lo sé. Oiga, a sus hijas como que le salió un gallo. Mire, Varo, la plata está hecha. Lo que hay que hacer es buscarla. En mi caso, por ejemplo, vea, ¿qué me ha costado? Usted no va a pensar, pero yo, por ejemplo, yo fui culebrero dos años antes de nacer. Ay, claro, pero es que está todo enculebrado todo. No, 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 señor. Yo no, yo no, yo no soy culebrero del verbo deber, no, señor. Yo soy, es, claro, claro, eso sí. Yo no tengo nada. Yo, ¿dónde el día que me muera? Pues dejo solamente de existir. Pero el hecho de que el indio sea pobre no quiere decir que la maleta sea de hojas, no, señor. Por ejemplo, yo en este momento tengo y recibo un golpe de suerte, papá. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es ese golpe de suerte? ¿Cómo? ¿Que cuál es el golpe? Vea, mire, me cayó una herradura encima, vea. Oiga, ¿y si es cierto que a uno cuando se golpea con una herradura es de buena suerte? ¿Cómo? Si le cae a uno una herradura es buena suerte. Si le caen las cuatro, son recuatro a buena suerte. Y si le cae a uno el caballo encima, es un caballo suerte. Ay, hombre, es que, qué coja, qué coja tan impresionante, hombre. Así que, si usted no está haciendo nada, déjeme trabajar. Señoras, damas, caballeros y niños, señoras, acérquense, acérquense que no les va a cobrar nada por el acercamiento. Venga, vengan, 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 sin ánimo lucro, acérquense, hombre. Vea, les tengo la crema rejuvenecedora, la mejor crema. Y se la estoy regalando, ¿qué regalando? Vea, se las estoy prácticamente ofreciendo baratísima. Solamente vale 20 mil pesos. Crema rejuvenecedora. Esa de María, es que esta crema rejuvenecedora, vea, desarruga cuello, desarruga ojos, desarruga cara, desarruga hasta billetes. ¿Y por qué desarruga billetes? Porque las estoy dejando en solo 20, devaluado 20 mil pesos. Vea, ustedes no me lo van a creer, pero yo con esta crema, vea, yo me la he aplicado, yo mismo me la he echado, yo auto mismo me la he echado. ¿Y sabe qué? Mire, nadie lo va a creer, pero tengo 345 años y padezco de 50. Esa de María, hombre, mire, no me lo van a creer. ¿Sí es cierto que su jefe tiene 348 años? Ah, yo no sé, porque yo apenas llevo trabajando con él 245 años. ¿Qué la pasa cuando quiera? ¿Qué la pasa cuando quiera? Mira, tenemos la primera. Mire, su mensaje puede echar esta. Me está haciendo ahí con la valletilla y lo pasé así por las ranuritas, que usted lo tiene más flaco. ¡Pico, pere! ¡Chachas! ¿Cómo les parece que llegaron unos señores que unos empresarios que quieren grabar? ¡Ay, qué tan malo es! Ah, pero es que a mí no me gusta la pinta que traen los señores. Ah, no, 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 hágalos aquí de todas formas, mamá. No, 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 no. Después no me vas a ver con la racachaca, para que no me... ¡Ay, no para grabar! ¡No, no, 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 no! ¡Para adentro, no! ¡Hágale, pues, siga, pues, hágale, pues, señor, siga para adentro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tan muchachas esperándolos! ¡Ay, cómo así! ¡No me venga con el cuantico que desde ya comenzó la piratería! No, pero qué es esto, por Dios bendito, pues... ¡Eh, Ave María, vea, tú amas ni pirata raviola! ¡Eh, pues, amos muy mal, pues! A mucho honor hoy somos estrellas populares, somos deliraviola, las hormonitas cállense.